Todos los protagonistas del accidente están claramente en las imágenes que se registraban allí en AEDO. Así es, Adrián, porque hasta este momento solo teníamos el relato de los sobrevivientes y de algunos testigos presenciales. Pero este registro de cámaras del municipio de Morón nos muestra de qué manera se produce esta colisión brutal. Allí pasa el auto oscuro y después lo que termina generando este Nisantida que atropella a los seis chicos que iban caminando por la vereda. Instantes después, la imagen del auto oscuro que venía participando de la picada que dobla al llegar a la primera esquina de la avenida Rivadavia. Parece como que está mirando qué es lo que sucede y se escapa.